Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenos días, en el Día de las Maestras y los Maestros estamos en el micro Aten Capital con Priscila Otón. ¿Cómo andas, Priscila? Muy bien, muy buenos días. Y queríamos aprovechar este espacio el día de hoy para saludar a todas las compañeras y compañeros tanto del nivel primario como del nivel inicial que celebramos juntos el mismo día para saludarlos en este día tan particular y en este contexto tan particular en el que venimos remándola y luchándola todo el tiempo y cada vez con mayor esfuerzo ante los ajustes de los distintos gobiernos que pretenden dejarnos a la escuela sin contenidos sin acompañantes, sin duplas pedagógicas que son todos los reclamos que hemos venido haciendo. Está clarísimo que somos las maestras y los maestros quienes sostenemos la escuela pública y así queremos que siga siendo, que se ponga todo el dinero que se necesita para realmente poder garantizar el proceso de enseñanza y aprendizaje que realmente está tan vapuleado y que no queda ninguna duda de que a los gobiernos no les interesa que nuestros estudiantes aprendan. Por eso, vaya desde Aten Capital nuestro saludo importante y con mucho cariño porque, bueno, además nos encontramos todo el tiempo en las recorridas de escuelas, en la calle, ante cada una de nuestras convocatorias y entendemos que esto va a seguir haciendo así. Pero hoy es un día que se celebra. Hoy es un día en el que nos tomamos un descanso para encontrarnos y para celebrar. Feliz día, compañeras y compañeros. Y se queda un minutito. Aprovecho para convocarles al Plenario de Delegados que va a ser el día jueves en el CEPEN 12, ¿verdad? Sí, el jueves 14 en el CEPEN 12, Plenario de Delegados. Tantodes, invitades. Esto fue Aten Capital Les Canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.